Aplausos Comenzamos con la sesión de preguntas y respuestas De este lado por favor Hola, bienvenidos a Guadalajara Bienvenidos a las fiestas de octubre Octagono Junior, yo quisiera preguntarte Algo que ha estado sonando últimamente En los medios de comunicación Y la gente se pregunta Si tú en realidad eres El verdadero octagón Junior o hijo de octagón O sea, de repente uno Ya no sabe de ver con estos octagones ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto? Buenas tardes a todos Primero que nada, encantado de estar en este Magno evento Para mí es algo histórico Que se queda grabado En la carrera de luchador Y le está dando vida Al personaje de octagon Junior La empresa AAA me ha dado esta gran oportunidad Y bueno, no pienso desaprovecharla Para todos los que saben Los que son verdaderos fans Saben mi antiguo personaje Como Golden Magic Ese personaje me ha llevado a este momento Y ahora que llego A esta gran oportunidad A dar el máximo como siempre Y pues bueno A entregarme al 100% Para los que en verdad saben De lucha libre Y los que no Que conozcan mi trabajo Y así mismo Se empapen de ella Y bueno Encantado de estar aquí Ahora como octagono Junior AAA Buenas tardes a todos Yo creo que Como cada uno de los que me ha venido diciendo Subimos al ring Pero no sabemos Cómo vamos a bajar Los accidentes Están al día Tanto no Tú puedes salir de casa No sabes Si vas a regresar O nosotros igual Subimos a luchar No sabemos Cómo vamos a bajar Pero tratamos de cuidarnos Y dar lo mejor Ahí arriba del ring Y entrenamos día a día Para prepararnos Y evitar ese tipo de accidentes Lo que pasó A Parca fue Algo muy feo La verdad Muchos Tanto aficionados Como páginas De lucha libre Hablan y hablan Y hablan Pero no saben Que ya atrás de uno No saben Si venimos cansados No saben Si tenemos una lesión No saben Si ya comimos No saben Si ya dormimos Nosotros siempre Que llegamos al ring Estamos al 100% Para que ustedes Sayan satisfechos Y contentos Del evento de la noche Lamentablemente Ahorita las redes sociales Están haciendo Pura No puedo decir La palabra Porque Pero Hablan y hablan Y gente que no va A un evento de lucha Que no más bien No te lo hicieron No ve una publicación Ya se dedica a hablar Y Se tontería y medio Entonces Yo como digo Los dejo en manos de Dios Se nos deja bajar Por bien Agradecido con él Si nos tocó algo Es saber por qué Pasan las cosas Entonces Nos preparamos día a día Y esperemos que esta Esta tarde aquí Guadalajara Se regresa A las fiestas de Jalisco Y ahora sí que Igual es un evento Como si fuera grabado Para la televisión Buenas de las estrellas De la lucha Triple A Entonces Esperemos que esta tarde Se regresa ¿Qué tal señores? Por este lado El Cheche Productions Antes que nada Bienvenidos a la ciudad De Guadalajara Desde el nombre Revolución Jaliciense Nos dice que viene Un evento increíble Platíquenos un poco De lo que nos van a presentar Y de lo que trata Todo este gran evento Por favor Perdón No se echas Nos comentaban Que en el evento De Revolución Jaliciense Desde el nombre Nos dice Que es un gran evento Platíquenos un poco De lo que será Este gran evento Por favor Pues mira Es mi primera vez aquí Buenas tardes a todos Este Vengo a disfrutar De De Nunca había estado aquí Entonces más bien No se Como va a ser Como va a estar el tema ¿Verdad? Pero igual contento de estar aquí Pues bueno Yo he estudiado un poco Lo que se va a tratar Hoy el evento Y lo único que sé Es que se van a llevar Un buen sabor de boca Porque cada luchador Va a representar Un estado Y cada uno de ellos Está muy bien preparado Para dar un gran espectáculo Hoy es un día familiar Donde va a haber de todo Juelos, lances, llaves y castigos Así como lo ven en la televisión Así estará hoy en vivo Aquí en este gran día Porque es un día muy importante Para Jalisco Muchas gracias Sí, perdón Damas y caballeros Mis compañeros Estaban preguntando De qué se va a tratar Lo que el día de hoy Va a ocurrir Primordialmente En Triple A Hay un espectáculo Igual al que ustedes Han visto por la televisión Durante estos 27 años Con esa gran producción Con un electro De grandes estrellas Como ya ustedes Pudieron observar El día de hoy Presentaremos Primordialmente En el marco De las fiestas de octubre De Guadalajara La Copa Revolución Jaliciense Que además De sumar El gran valor Que tiene la marca Triple A El día de hoy Nuestro más importante Propósito Es darle homenaje A los 12 municipios Del estado de Jalisco Esto que van a ver Esto que van a ver Ustedes esta tarde Es la primera Y única ocasión En donde la Triple A Permite hacer Este tipo De luchas De alguna manera Fantásticas Déjenme ahondar Un poco en ese ejemplo Tendremos Tendremos Representantes De los 12 municipios Jugándose en una lucha De modo Ruleta rusa Donde aparecerán Dos primero Y luego cada minuto Se irán sumando Pero no solo Saldrán con su personaje Tradicional Como Bengala Etcétera Etcétera Sino que tendrán Un outfit Una máscara Especialmente Que llevará El nombre Y el homenaje A cada uno De los 12 municipios Eso va a estar Muy muy interesante Porque Debo insistir El propósito De nuestra visita Hoy No solamente Es traerles Un programa De luchas espectaculares Como lo han visto En la televisión Sino Que en este marco De las fiestas De octubre Demos homenaje Al estado de Jalisco Y a sus 12 municipios Créanme Va a ser intenso Muy diferente A lo que hayan visto Antes en lucha Y definitivamente Divertido Para todo el público Seguro que Esas imágenes Y esas emociones Se las van a llevar A ustedes A todos Sus televidentes Sus seguidores Etcétera Etcétera El día de hoy Perdón Vamos a darle La bienvenida A una De las máximas Estudas De la vida Aquí está El querido Júlio Júlio Muchísimo gusto Muchas gracias Muy buenas tardes A todos mis compañeros A toda la prensa A todos los invitados Muchas gracias Por estar este año Aquí Desde octubre Quiero decir El año pasado Me tocó a mí Este año Le tocó a T.P.A Que está haciendo Algo totalmente distinto Yo de la verdad Aplaudo Aplaudo Que se hagan Este tipo De torneos Porque De cierta forma Los compañeros Van a representar A cada parte De la provincia Y yo Y Obviamente Para el municipio Ganador Pero realmente Quiero ser Ganador Esta tarde Esta noche Va a ser El público Porque lo veo Algo totalmente diferente Y Si alguien por ahí Todavía no tiene casa Todavía no tiene Dónde vivir Hoy Me extraño Un montón de bloques Para la noche Gracias Bueno Deben saber Ustedes Que además De este torneo Revolución Jaliciense También Tendremos 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 Mejorando La producción Y en el caso En este 2019 Sucedió Algo Que se había Venido persiguiendo Durante mucho tiempo atrás Que era Posicionar En multiplata Formas La marca AAA Es así que ahora Se ve En tres televisoras Nos vemos En un Canal De cable Importante A todo nivel Latinoamérica Nos vemos En nuestra Pro En una aplicación Que se llama Twitch Que seguramente Ustedes siguen Que tradicionalmente Era para gamers Pero que AAA Cambia esa idea Y cambia ese modelo Ahora Transmitiendo En streaming En vivo En tiempo real Y sobre todo También en dos canales Español E inglés El hecho De que AAA Esté en multiplataforma Sin duda alguna Ha puesto los ojos Del mundo En la marca De lucha libre AAA Y creemos Y confiamos Que ha sido Trabajo Del talento Del talento De nuestros luchadores De nuestra directiva Y por supuesto El apoyo incondicional Del público Durante estos años Lo que me toca Intercambio Intercambio Y darle exposición El talento Que está afuera El talento independiente El talento de otras empresas Aquí los tiene Aquí los tiene Todos ellos ya son Triunfadores Ya son gente conocida Ahora falta Mezclarlos con más Y con más Y con más luchadores Eso Creo que es Lo que se debería hacer Y no encerrarse nada más En una zona de confort Entonces creo Que tanto Las multiplataformas El talento Que tiene AAA El talento De sus luchadoras De sus luchadores De la gente Que los produce Porque también Hay un semillero Si Realmente Creo que es una empresa Que está haciendo Las cosas Completamente bien Y bueno Aplaudo Y aplaudo A ustedes también Porque tienen la posibilidad De decidir A donde ir Y a donde ir Buenas tardes chicos Bienvenidos otra vez A Guadalajara Nora Cornejo De A la Fuga Sabemos que Tienen muchos fans Niños Que mensaje Le podrían dejar A ellos Que a veces Intentan hacer Maniobras Como Pues como ustedes Y pues un mensaje Que le podrían Regalar a ellos De los peligros Que implica esto Buenas tardes A todos Bueno yo creo que Lo primero que deben De saber O sea yo Estoy muy consciente De que A la mayoría De los que les encanta La lucha y todo Pero es un deporte Muy muy bonito Que requiere Mucho tiempo De preparación Que estamos Expuestos siempre A accidentes Por lo cual Siempre nos estamos Preparando Constantemente Aunque ya Seamos profesionales Siempre estamos Entrenando Y atentando Nuestras lesiones Y demás Para que no pasen Más cosas Entonces siempre Debe ser Para las condiciones Adultos No hacer las cosas Que deben En la televisión En casa O sea ese tipo De cosas No son nada más Para practicarse Así Yo creo que Lo más bonito Es asistir a las arenas En el punto De la forma Si no pueden Ver los eventos Con las condiciones Que hay ahora En todas nuestras Plataformas Pero pues Por el momento Cuando están chiquitos Solamente Vivir la lucha libre No verla Solamente Arriba del río Gracias Yo quisiera agregar Un poco De mi compañera Y lo digo Claramente Siempre que vean Lucha libre Los pequeños Tienen que ser Supervisados Por la lucha No nada más Es Incorrarnos A ver la lucha O dejarnos Ver la lucha libre Muchos van a pensar Que es algo Muy sencillo Realmente Lo que se ve Arriba Lucha Adivante No es algo Muy difícil Hecho por profesionales Yo siempre he comparado La lucha libre Como el deporte Del pésil Ver a John Mark Que lo llamas Quieras De algún lugar Es como si estuvieran Goleando Es un deporte Difícil Que no hace ver fácil Es esa parte Lo mismo que hacen Mis compañeros Son profesionales Hacen ver fácil Las cosas Cuando realmente Es muy difícil Entonces No nada más Hacen a sus hijos A sus pequeños A sus hermanos No Son brevísimos Son brevísimos No es nada más Encarlos Encarlos divertidos No También enseñen Es convivan También enseñen Es parte de su cultura Pura parte de su Es que ustedes Quieren que hagan Y que lo hagan Última pregunta Última pregunta por favor Buenas tardes No es van a hacer En la próxima En la próxima En la próxima En el entendimiento En la próxima En la próxima En la próxima Gracias por ver el video.